Nos encontramos en la Escuela de Lén Número 3 de Apóldo Lugones, ubicada en la calle Tuzangó, esquina Rondón. Puesto que hoy se cumplen 25 días de toma de parte de los alumnos quienes están reclamando por mejoras de edilicias e instituciones. Una problemática que involucra a varias instituciones de la ciudad. Justamente hoy se están reuniendo en el Colegio Pablo Mauro los integrantes de diferentes centros de estudiantes de las instituciones de esta etapa. Tuvimos la oportunidad de hablar con dos alumnos integrantes del Centro de Estudiantes que nos vieron su testimonio y me dijeron lo siguiente. El Colegio fue un fuerte desencuentro con el señor director de la institución porque no coordinábamos otras intenciones para el mismo lado. Y decidimos entre los centros de estudiantes, el tercero estudiante y colegio, tomar el colegio. El principio de reclamo es la infraestructura de la parte de gas, que siendo un colegio técnico químico lo necesitamos como gente y un plan de educación física porque nunca tuvimos y necesitamos para realizar educación física. Bueno, sí, lo que hacer de todo es duro estar aquí ya más de 30 días, dejar de estar en casa, dormir todo el colegio. Pero vamos a seguir luchando por lo que han hecho, no solamente nosotros con estos años, para los que quieren más de primero en adelante, para dejarles algo a ellos, porque lo que habían dicho antes es que la lluvia y todo el tema del grado y todo eso. Bueno, esto fue todo. Esperemos que la situación se resuelva rápidamente y que los alumnos puedan retomar las clases con normalidad o ante posible. Muchas gracias.